5 segundos. Mira, mira. Pero este no tiene sentido. A ver, vamos a buscarlo. Espera que está aquí, está aquí, está aquí. Espera que hay que esconderse primero. Hay que esconderse, dios. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Mira, 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 mira. Hola, chavales. Hola. Hola, amigos. Solo te pido que sobreviva. En los días de mi vida vi cosa parecida, eh. Que no me tires una granada, goñela. Hombre, pero estáis locos. Espera, espera. ¿Quién ha muerto? A ver si he jugado a los aviones. ¿Quién ha muerto? Que no falta una vida. Yo, me mató a mí. Le di a jugar a los aviones. Te mató el peor jugador de la historia del videojuego este. ¿Dónde está? Ahí está, aquí dentro. A ver si no me matan. Hola, amigo. ¿Qué le di a jugar? Ahí está, aquí va el amigo. ¡Ay, qué malo es! Venga, vete una mierda. Es que le di a jugar a los aviones y no estaba mi personaje ahí con él. Haciendo así para que vine a jugar y el tío disparándome. Hijo, que falta de respeto, de verdad. Ir en el equipo contrario y matarte. ¿A quién se le ocurre? Es que yo iba de bueno. No tío, que me pasé media partida detrás de él sin que se enterara. Detrás, sin invisible ni eléctrico. Detrás de él. Viéndole la capa. A ver, aquí está. Está aquí arriba. Estoy detrás de él, estoy detrás de él. No puedo más. Lo voy a tirar para abajo, espera. A ver, ¿a quién está esperando que venga? No, ahora está en puntos suspensivos. Ahora está en el menú. Vamos a tirarlo para abajo. Si lo has tirado. Ahí hay barandilla de este lado. Será que nos está reportando. ¿Por qué? ¡Por gilipollas! ¿Dónde está Ichi? Dios mío, acabo de hacer aquí un guillermo atrás. Ahí. Pero ¿por qué sigue haciendo esto? No lo entiendo. Tampoco. ¿Y por qué nos hace perder el tiempo? Esto es muy weirdo. Va a coger la pesada. Ha coger la pesada. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy detrás de él. Estoy detrás de él. Estoy detrás de él. Estoy detrás de él. Pero no me maté. Pues me suicido, tío. Toma por culo. No, ¿sabes lo que ha hecho? Se ha puesto... Los puntos suspensivos eran porque se ha puesto el arco. Espera. Ahora va. Ahora va. Ahora va. Es el momento. La remuntaremos. Cuidado con los 3-2. Sí. Cuidado como se tiene la vara ahora. No jode. En los 18 segundos. Pero Itcheo, ahora falta Itche por morir. Tiene que morir. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Voy detrás de él. Voy detrás de él. Voy detrás de él otra vez. Voy detrás de él otra vez. Mira. Mira. Estoy detrás de él. Estoy detrás de él. Es maravilloso. Mira, 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 mira. Pero le quieres espabilar, joder, de una puta vez. No puede ser, de verdad, tío. Es que le doy el mando a mi madre y no hace este, ridículo. Es que... Si, por lo menos... Lúchalo, ¿no? Ya que estás. Joder, pero... No ves si hay un rollo que se ponen lucecitas rojas en una cosa, en plan... Te viene gente por aquí. Pues... Que tiene la eliminación de Tiku. Tuvo que ir a por ahí. Yo qué sé, ¿sabes? No sé. No, pero si ya te quedas. Oye, lúchalo. No te quedes parado que te maten. No sé. De la mitad de la partida me la pasé detrás de él, tío. Es una animalada esta. ¿Dónde está? No lo sé. Este cobro me ha estado acabado de esconderse. Bueno... Joder, el aburrido. A ver... Yo he estado tranquilamente aquí. Por ahora me estaba disparando flechas. ¿Qué hago? Joder. Sentarte. A jugar los avioncitos. Mira, ahí está. Está aquí. Lo tenemos, lo tenemos. Ahora paso por aquí. Le hago los líos. Hola, amigo. Le hago los líos. Mira, mira. ¿Quién le está disparando? Es que... Pero eres ciego, tío. En serio. Eres puto ciego. Tienes que ser ciego. Un minuto. Tiene que ser ciego, tío. Tiene que ser ciego, tío. Tiene que ser ciego, tío. Está jugando un ciego con nosotros, pobrecillo, tío. Nos estás riéndonos de él. Sí. Pobrecillo, tío. Y se pio la ametralladora y todo. Todo enfadado, él. Sí, sí, sí. Tú estás muerto una vez. Yo me he muerto otra. Pero es que sin ninguna. Yo me he suicidado. Mátame tú. Mátame tú. Mátame tú. ¿Dónde estás, amigo? Aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué hace con la espada sin munición? Con la espada sin munición. Me quiero matar. ¡Me quiero matar! Me está pegando espadazo sin munición. Mira, mira, mira. Ahí va detrás tuya. ¡No lo mate! Joba, que estamos aquí. Me viene con la espada sin munición el loco este. Mira ahí, Chip. Congélate ahí. No eres divertido. Es que esto es surrealista a niveles dantescos, ya. Y no se tirará a la super. No sobra. No se tirará a la super. Yo esperaba que se tirara a la super, por lo menos. Vale, voy a parar este vídeo porque no tiene sentido ninguno. No, no se tirará a la super. No, no. No se tirará a la super. No se tirará a la super. No se derrán. Gracias.